Y llegó el día. Así es, qué lindo, ¿no? Hola, Hernán. Qué gusto verte. Llegó el día de las fiestas de la ciudad de Cuenca. Estamos festivos, festivos. Sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo se acerca. Ya estamos más cerquita, más cerquita de esas fiestas importantísimas de nuestra querida Cuenca. Doscientos un años de independencia. Doscientos un años de independencia. Así es. A mí me encanta, me encanta la música, me encanta el tema de sentirnos cuencanos, de ser cuencanos. Así es. Ese orgullo no me lo quita nadie, ¿no? Sí. Son más de trescientos eventos que se van a realizar desde esta noche. El Consejo de Seguridad Ciudadana, la Policía, el Ejército, la Guardia Ciudadana, todos están ya listos para apoyar al turista que venga a la ciudad de Cuenca. La hotelería está llena. Así es. Las calles, las carreteras están ya expeditas. Así es. Después de que se suspendió el paro de la Conalle. Y así es que no hay pretexto para que venga a recorrer el Caja del Centro Histórico, los parques, las parroquias. Son quince parroquias urbanas y veintiún parroquias rurales. Cinco días les va a faltar para venir a Cuenca. Les vamos a esperar con los brazos abiertos para que puedan disfrutar de la ciudad. Una de las ciudades que tiene encantos impresionantes en todos los sentidos. Así es. No es porque seamos cuencanos, ¿no? Sino por lo mismo. Pero por lo mismo. Cuenca es la ciudad, para mí, de las más hermosas del país. No solo por su arquitectura, por su gastronomía, por su cultura, sino por la gente, ¿no? Exacto. Esa gente que da una excelente atención al turista, a propios extraños, el carisma, esa calidez, ese cantadito especial que tenemos, sin duda nos hace únicos. Y además también usted puede adaptarse a la infraestructura que tiene la ciudad de Cuenca de acuerdo a su economía, ¿no? Así es. Es decir, hay diferentes opciones y los que van a quedarse en Cuenca, los que vamos a quedarnos en Cuenca, por favor, a disfrutar, a redescubrir la ciudad, a caminarla, a mirarla. A enamorarnos más de Cuenca. A enamorarnos más de Cuenca, de recorrer el Centro Histórico, la calle Santa Ana, el seminario San Luis, la Catedral Vieja, la Catedral Nueva. Es decir, hay una edificación impresionante, tomarse un cafecito por ahí, en algún restaurante, hay restaurantes de altura que obviamente se los puede disfrutar al máximo nivel. Así es que, viva Cuenca. Que viva Cuenca, por supuesto. La ciudad Atenas del Ecuador, la que tiene el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, que lo entregaron el 1 de diciembre de 1999 por su centro histórico, que básicamente es la parte central, el corazón de la ciudad. Sí, el corazón de la ciudad, donde se encuentra la arquitectura, por ejemplo, la arquitectura española, la francesa, la italiana, que vinieron trayendo desde diferentes rincones de estos países para aquí ponerla en la ciudad de Cuenca y que sin duda, pues, hay que mirarla. Y eso lo hace única a la ciudad. Eso es. Es lo que ha logrado que muchos turistas, por ejemplo, las personas jubiladas de, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, vienen a vivir los últimos... Y ya no quieren regresar. Los años dorados que se decidieron, ¿no? Vienen a disfrutar su jubilación con tranquilidad, con paz, aquí en Cuenca, porque eso es lo que les ofrece, ¿no? Sí, sí, los servicios son de calidad, servicios son de calidad, usted tiene una agua potable de calidad, abre la llave, se toma sin ningún problema. Usted tiene servicios de calidad en el tema turístico, en el tema hotelero, los mejores servicios, los agentes civiles también de tránsito van a estar ayudándole en el cuidado, ayudándole en la distribución y de allí a disfrutar. Venga usted tranquilo, tranquilo, van a ver eventos en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, con los aforos permitidos y para disfrutar de principio a fin estos cinco días de asueto, cinco días de feria. Así es, hay que disfrutar, hay que hacerlo con misura, también con tranquilidad, nada de consumir bebidas alcohólicas, hay que tener siempre ese tipo de precauciones. Así que, invitados, invitados a que vengan a disfrutar de las fiestas de Cuenca acá, como se debe, en la Atenas del Ecuador. Así es, bueno, la mala noticia es que no hay transporte hoy otra vez. Así es, cuarto día consecutivo sin tener buses urbanos. Solo está trabajando la línea 100, la línea 100, pero solo cubre una parte de la ruta, ¿no? Y un segmento de los usuarios que están trasladándose. Pero, esperamos que esta situación también mejore, Hernán, porque la situación es complicada para muchos ciudadanos que, y me incluyo, presento mi queja respectiva, porque no podemos movilizarnos. Los que estamos con transporte urbano es muy complicado. Hay cientos de personas que normalmente utilizan tres, cuatro buses diarios, Hernán, para llegar hacia sus trabajos. Y lo que ayer hablábamos con varios ciudadanos es que no hay dinero para estar pagando taxi todos los días. Claro, pero por supuesto. No hay dinero. Por supuesto. ¿Y qué están haciendo? Cuando a veces he visto, por ejemplo, yo vivo en el sector, en la vía Mayancela, lo que estamos viendo es que, mira, se paran los ciudadanos y están, como se dice acá, jalando de, pidiendo que les lleven. Bueno, pero ya no están viendo. Y hay camionetas que están alquilando y todo, mira. Esperando. Esperando el bus. Centenares de personas esperando el bus porque, bueno, en este lugar del recorrido de la línea 100, en otro lado no hay nada. Ni siquiera, ayer me decían, por ejemplo, que no hay ni siquiera taxis porque todos están llenos. Todos están llenos. Es decir, ni siquiera sirve la plata en esta situación bastante extrema que vive la ciudad. Hay una situación también, por ejemplo, la línea 100 está viniendo totalmente lleno a las unidades. Sí, sí, sí. Totalmente lleno. Incluso tienen que cerrar la puerta para que los usuarios no se caigan, digamos así. Y pasaba. Ayer veíamos, ayer veíamos justamente, Damaris estuvo en el sector de la terminal terrestre en donde se aglomeraba a las personas para tratar de subir al bus, a la línea 100 para que a lo mejor le deje un poco más cerca del trabajo. Pero hay ciudadanos que, por ejemplo, vienen de Ricaurte y quieren irse al Seguro Social, quieren irse al Centro Histórico y no se pueden movilizar. O sea, te quedas, por ejemplo, en el terminal y tienes que ir caminando. A caminar. A caminar. Entonces, es un servicio público, señores, es algo que también todos estamos aportando y deberíamos tener ese servicio. El alcalde de Cuenca, antenoche, anunció que van a empezar medidas, o que ya presentó medidas de sanciones, solicitando sanciones a la Fiscalía a través de una investigación y hay administraciones y sanciones administrativas a la EMOV. Pero no dio resultado, es decir, sigue la medida, de hecho, al parecer no van a escuchar ninguna otra, alguna, al, bueno, me decían algo, no, no, estoy hablando de sanciones, la EMOV va a emitir sanciones administrativas. Ya me olvido lo que iba a decir. Justamente estamos hablando de la denuncia, ¿no? Ah, sí, sí. Que puso el alcalde de Cuenca en la Fiscalía de la SUA y por esta suspensión del transporte urbano. No hay ninguna, a pesar de lo que decías, a pesar de que se está pidiendo las sanciones administrativas legales, la Cámara de Transporte, como si nada, igual, sigue con esta suspensión, ¿no? Sigue la suspensión del transporte, no hay ninguna reacción por parte de la Cámara y, sobre todo, tampoco veo ninguna actuación más firme. Se anunció que iban a sacar los buses de la EMOV para ayudar, no veo. Así es, solo el primer día, el primer día estuvieron dos unidades, no sabemos en qué sector exactamente, y desde ahí, para nada, para nada. Tal vez algo más se puede hacer. Sí, sí. Algo más se puede hacer, yo creo que algo más se puede hacer. Se supone que están haciendo con los directivos del municipio, incluido la EMOV, estaban haciendo un plan de contingencia para garantizar la movilidad de los ciudadanos y que puedan ir, uno, los chicos también a las escuelas y también a los diferentes puntos de trabajo que tiene la ciudadanía, pero la verdad es que no se ha visto ese plan que esté realizado, digamos, porque sigue habiendo estos inconvenientes, estos problemas. La Cámara de Transporte ha hecho caso omiso, creo yo, al tema de las presuntas sanciones, no se ha visto, y no hay un pronunciamiento tampoco de la Cámara de Transporte. Solo un día dijo, vamos a continuar, vamos a hacerlo paulatinamente, pero sí se deberían pronunciar al despegue. Lo que iba a decir el alcalde de la ciudad de Cuenca, también ayer dijo que la tarifa de 65 centavos que se anunció a nivel nacional, que ni lo sueñe. No, para nada. Es imposible y que obviamente no van a subir el precio del transporte urbano en Cuenca, al menos no se va a subir, se va a buscar alternativas de financiamiento, pero no se va a subir a ratificado, ayer el alcalde de la ciudad de Cuenca. Así es, importante ese anuncio también, pero bueno, veamos qué va, veamos qué viene. Nos vamos a una pausa. Que viva Cuenca. Que viva Cuenca, por supuesto. Que viva Cuenca. Todos vengan, vengan, les recomendamos lugares espectaculares para recorrer, les va a faltar el tiempo y disfrutar del Atenas en del Ecuador. Así es, hay un montón de cosas también que se viene el 2 de noviembre, la elección de la Chola Cuencana también, ¿no? Entonces, es una importante fiesta que se desarrolló el año anterior, pero el tema de la pandemia no se realizó, pero este año ya están esas hermosas candidatas listas, ¿no? Representantes de las parroquias de Cuenca. Exacto, que es la representación del sector rural de nuestra ciudad y por lo tanto se lo hace cada año para reconocer el talento, el aporte, lo que es la parte, el corazón del cuencano. Porque recuerden que también venimos del pasado, venimos del pasado y que llegamos ahora con la participación de los cañaris, de la influencia europea, de la colonización, de todo lo que se llamó, por ejemplo, ya la fundación de la ciudad de Cuenca que empezó a buscar su identidad en una ciudad totalmente diferente. Así es. Es importante también disfrutar de la ruta gastronómica, Hernán, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en los mercados de la ciudad. Riquísimo. Delicioso. ¿Qué puede encontrar en los mercados? Imagínate. ¿Hornado? Hornado. Hoy el sancocho también me gusta mucho. Las papás con cuero. Papás con cuero. Papás con cuero. Papás con cuero. Riquísimo. El motepata. Motepillo. El motepillo. El motesucio. El motesucio. El motes casado. Claro, todo eso puede encontrar. Hay un montón de cosas. En un solo mercado encuentras variedad. ¿El morochito? Todas las empanadas de viento, las empanadas de verde, ¿no? La agüita de frescos que tomamos acá, ¿no? Uy, la agüita de pítima. También la agüita de pítimas. Hay un montón de cosas para hacer en la ciudad de Cuenca que sin duda a mí me llena de alegría, de gusto que podamos ir reactivando ya este sector turístico, gastronómico, cultural. Y que permite reactivar todo el sector. Es decir, aquí ganas desde el que vende el caramelito en la tienda. Todo. Todos. Todos ganan. Así es. Oye, y bueno, hay también algo importante. Sigamos con lo que nos va a faltar. Sí, sí. El Día de los Difuntos también, ¿no? Que hay algunas actividades que se van a realizar al interior del cementerio patrimonial de aquí de la ciudad de Cuenca. Algo también importante, el gerente de la EMUCE, Wolfram Palacios, nos había manifestado que hay que agendar una cita justamente para visitar el cementerio en estos días de feriado. Así que conversamos con Wolfram, pero queremos que usted mismo vea qué nos dijo para estos días. El Día de los Difuntos A las 10 de la mañana, esta será llevada a cabo desde la Catedral de Cuenca, que es igual con todas las medidas de bioseguridad y aforo limitado. Y a las 15 horas habrá una misa pregrabada. Esta será presidida por el padre Ramiro Cristancho y será transmitida por las redes sociales de EMUCEP. Todos los eventos serán transmitidos por las redes sociales de EMUCEP en el caso de que existan personas que no deseen asistir personalmente. Ahí está, ¿no? Tiene que agendar una cita. No puede ir nomás. Para algo importante, los niños no podrán ingresar, ¿no? Eso es importante. Si usted va a visitar el cementerio, por favor, no llevar a los niños. Está bien. Así es. Está bien. Esa es la importante información que tenemos. Nos vamos. Nos falta el tiempo para seguir hablando. Y nos pul... Y nos pul... Y nos pul...